Las manecillas del reloj del juicio final se están acercando a la medianoche nuclear. Para que entendamos esto, básicamente las manecillas simbólicas del denominado reloj del juicio final están acercándose lo más posible en este 2023 a la medianoche nuclear, que significa la muerte de la humanidad en una catástrofe global. Lo declaró Rachel Bronson, la directora del Boletín de los Científicos Atómicos, en una ceremonia en línea. Nunca antes hemos estado tan cerca de la medianoche nuclear. Según ella misma dice, faltan 90 segundos para la medianoche. Esto es algo bastante preocupante porque ya no estamos hablando de la postura de algún especialista, de algún analista o de algún político, sino incluso de la comunidad científica. De hecho, esto corresponde con algunas de las palabras que se han tenido, por ejemplo, por la parte rusa, donde el propio Dimitri Medvedev acaba de salir al frente a decir que la OTAN podría desencadenar una guerra nuclear.